Bueno pues hablamos en esta segunda hora del Tenderete, buenos días a los que os incorporáis ahora aquí a la radio y también a nuestro canal de YouTube de Telechipiona que estamos emitiendo en directo para toda nuestra localidad y hablándoles de un concierto que llega este fin de semana, ya lo venimos anunciando durante todos estos días pero hoy vamos a centrarnos un poquito más de lleno con los que organizan este concierto, en este caso nuestra hermandad del Rocío de Chipiona y hemos querido invitar a nuestro amigo y hermano mayor de la hermandad Antonio Lázaro, Antonio buenos días Buenos días Juan Carlos Bueno pues llega una vez más por segundo año consecutivo Ecos del Rocío, después del éxito del año pasado, éxito tremendo de público y de actuación porque fueron casi tres horas de concierto, una cosa bárbara Pues la verdad que sí Son gente que se vuelcan con Chipiona cada vez que se le llaman los ecos, que da gusto traerlo Totalmente, además este año tuvimos también la actuación, vamos a decirlo así, que no fue la actuación Tuvo la hermandad el gusto de bien tener que le pregonara la salida hacia el Rocío, Miguel Moyare, ¿no? Que es el componente que hace engrandecer, aunque son todos, pero es el principal de ese grupo Con esa sevillana y con ese escribir que tiene en sus manos y en su mente Bueno pues pregoneros este año de nuestra hermandad y ahora vienen a cantarnos, a cantarnos, aunque nos cantaron en el pregón y bastante por cierto, pero ahora vienen a hacernos su recital, su nuevo disco que esta primavera además ha triunfado aquí en la radio consiguiendo los dos galardones, mejor sevillana y mejor sevillana rociera Ecos del Rocío y que van a actuar este sábado, como digo, 30 de julio a las 10 de la noche en el Colegio Príncipe Felipe Como telonero estará el grupo Atalaya también para amenizar un poquito la actuación de Ecos que se supone que será sobre las 11 aproximadamente, ¿no Antonio? Los Ecos tienen proyectado de que canten sobre las 11 El grupo telonero Atalaya va a empezar sobre las 10 por ahí, ellos le han dicho yo que tiene que tener una hora porque tienen también un repertorio como aficionados, son muy buenos grupos también además amigos míos también ellos y digo, pues los voy a traer este año para que la gente también, el que viene a ver Colegio Príncipe De todas formas, el grupo Atalaya también conocido aquí porque han cantado en varias ocasiones en Chipiona y que van a venir, como digo, a amenizar la llegada de los grandes de las sevillanas porque esto se lo han ganado a pulso también el Colegio de Rocio con tantos años y con tanta experiencia como llevan en este mundillo de las sevillanas y de la canción porque Miguel Moyárez también tomó ese camino de cantar algunas baladas canciones, digamos, andaluzas, ¿no? que también han creado muchos de sus discos Fandangos también, porque por Fandangos también se defiende muy bien Miguel y su gente o sea que es un grupo muy completito bueno, pues el año pasado triunfaron, este año van a volver a triunfar otra vez porque la cosa va bien de venta de entradas, aunque en la puerta también podéis comprar el donativo anticipado a beneficio de la hermandad de Rocio es de 15 euros y en taquilla 18 por 3 euros es una cantidad que te puedes tomar una cervecita allí muy a gusto merece la pena comprarla antes, ¿no? la verdad que merece la pena, ¿no? y con eso ponerlo anticipado, desde luego es para tener nosotros también más o menos como hay que alquilar una silla y unas cosas un control de... pues tener un control aproximadamente que lo tendremos sobre el miércoles, esta es la semana clave donde se vende la mayoría de las entradas y la verdad que sí, porque viene de San Roque el traer grupo este año Juan Carlos, lo voy a de esto porque ya el año pasado estuvo el año pasado, como ustedes bien saben, Cosal Rocío no grabó tenía, habían grabado un disco de Villancico de ahí nada más que cantó de ese disco, cantaron ellos una pero este año la verdad que vuelve vuelve a grabar a Miguel sus temas y sus cosas pero ahí están, arriba y la verdad que para mí es un halago que ha sido por petición del público porque se iban a traer otros grupos de afuera pero la gente, todo el que yo ya lo comunicaba aquí yo, este año que vas a hacer, este año que vas a hacer trae otra vez los ecos y la verdad que ha sido más bien por petición de gente en San Luca también hay mucha animación de de público que están deseando porque al principio Juan Manuel nos quiere es uno de las personas que es el que hace el contratar y él nos quiere diremos dos años de corrido actuar donde mismo que es el que es la gente con el sabor en la boca la verdad que en San Luca no no cantaban en Rota también la hermandad del Rocío estuvieron pero tampoco ha sido chao pa'lante y aquí estamos nosotros y a traer el tío con más baló que el guerra que está aquí que es Antonio Antonio Lázaro Antonio San Luca de Barrameda de Porterecio en Rota tenemos a Miguel también a ver si lo podemos conseguir ahora tenemos a Juan Manuel llámalo 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 en directo si no pasa nada habla con él vamos a cortarle el micrófono a Antonio que es que habíamos tenido la oportunidad de hablar con Miguel Moyares y con Juan Manuel Juan Manuel de momento no es posible ¿no? Manolo vale pues no pasa nada vamos a intentar hablar con Miguel si es posible en un momentito no insista no insista Manolo no pasa nada y le voy a decir a nuestra audiencia que la venta de entradas en Sanlúcar está en Deporte Recio como nos oyen también en Sanlúcar un saludo para nuestra audiencia en Sanlúcar Deporte Recio en Rota que también se escucha muy bien en Radio Chipiona en Barpirri y aquí en Chipiona en la Casa de Hermandad del Rocío que está en la calle Castillo junto pegadito a la ermita la peluquería Omaima que está en la calle Miguel de Cervantes Pienso Rizo que está en el Pinar Pienso es el Piano también en Avenida de Madrid Alimentación Antonio Herrero y Multicien Juan Vera en estos tres puntos tenéis la venta anticipada vamos a escuchar un poquito de eco y vamos a ver si podemos hablar con Miguel Moyares en un instante Bueno pues ahora creo que sí tenemos a Juan Manuel al teléfono vamos a hablar primero con Juan Manuel también vamos a intentar hablar con Miguel y nos hubiera gustado que estuvieran aquí pero ya sabéis que Ecos del Rocío bueno están súper ocupados y que no queremos tampoco hacer una faena con un verano tan cargado de actividades que tienen Juan Manuel buenos días ¿Qué tal? Bueno vamos a poner un poquito Antonio te voy a dejar yo este auricular vamos a cortar aquí Manolo en el estudio eso es para que nos pueda escuchar Juan Manuel lo puede escuchar Antonio Lázaro hermano mayor de la hermandad de Rocío que te saluda a continuación Juan Manuel bueno aquí estamos que nos pide aquí el amigo Juan Carlos una entrevista y digo bueno vamos a llamarlo a ellos que hablen también algo a ellos porque entonces no lo voy a hablar yo bueno Juan Manuel me estaba diciendo Antonio que no os gusta mucho repetir dos años seguidos en un mismo sitio sin embargo con Chipión habéis hecho una excepción Sí bueno la verdad que la competición de Antonio nos sirvió de hacerlo no nos gusta porque bueno queremos que cuando se haga el espectáculo tenga que tenga aceptación y eso lo implica en que tampoco bueno repetir mucho no obstante yo creo que Antonio ha acertado un poco porque lo hicimos un año pasado en agosto y bueno este año en julio que dice que también hay otro tipo de otras personas ahí que nos están veraneando en el mes de agosto que están en julio y que bueno no son la misma gente entonces bueno nos convenció un poco y nos hacía mucha falta también porque la verdad nos hace mucha ilusión volver al escenario de Chipión Bueno después del éxito del año pasado del éxito de ese pregón que fue espectacular y que todavía está en nuestras memorias después de un disco nuevo como el que habéis sacado este año que el año pasado veníais pues con un disco de ese villancisco perdón todo eso hace que y después ese público diferente como tú has comentado también de julio y agosto hace que además también sea el único sitio de la provincia de Cádiz donde tenemos actuación este verano vamos de la provincia de Cádiz no del triángulo mejor dicho perdón Es el único concierto que vamos a hacer creo que sí que en la provincia de Cádiz bueno tenemos otro en septiembre pero vamos en la provincia de Cádiz pero creo que ahora mismo es el primero que hacemos estamos ahí nos reunimos mañana pasado porque queremos darle un cambio también aparte de como tú bien dices hemos sacado el disco nuevo vamos con disco nuevo pero bueno también queremos hacer algunas cositas nuevas también aportarlas para darle un cambio con respecto al concierto del año pasado y bueno esperemos que sorprende también al público bueno eco es garantía Antonio tú has apostado por los seguros la verdad que sí como te he dicho anteriormente es por petición del público porque ya yo estuve después del pregón estuve yo hablando con Miguel y vamos a traer unos grupos incluso que graban estas discografías pero la gente que yo que voy a traer este año trae otra vez los ecos otra vez vamos a traer los ecos y como también estaba de esto los ecos y los ecos van a venir otra vez en julio que cobren cuando cobre yo la uva o judio mío no le ponga mal cuerpo a Juan Manuel hombre como bien te digo si es verdad que el año pasado fue en agosto este año julio a su tipo de público y estamos preparando algo para la gente de Chipiona que fueron el año pasado bueno que se encuentren con un concierto nuevo también este año además con respecto al del año pasado claro además Juan Manuel esto es como todo en la vida las cosas buenas es como el jamón jamón si hay que comer todos los días se come todos los días bueno bueno pero también hay que tener cuidado no en pasado bueno de año en año bueno nos quedamos con las ganas así que yo creo que va a ser un vamos a hacer vamos a pretendir pretendemos hacer un concierto nuevo con respecto al del año pasado para que la gente cuando salga no los que hayan visto el año pasado pues no se queden con esto de que diga bueno pues lo mismo no para nada lo que digo llevamos un disco nuevo por lo cual vamos a presentar muchos temas desde el disco nuevo en el Poporri hemos incluido temas que nos hicieron el año pasado en fin vamos en fin unas cositas que ya iremos desgranando poquito a poco en el escenario sorpresitas que no se pueden perder así que ya saben este sábado la cita está obligada porque además el concierto del verano en Chipiona los más grandes del mundo de las sevillanas y uno de los más grandes de la música de Andalucía vienen a Chipioneso no se ve todos los días así que hay que estar con ellos y además también colaborando con la hermandad del Rocío pues Juan Manuel no te entretengo más estaremos muy pendientes de vuestra actuación un saludo un fuerte abrazo a todos nosotros y allí esperamos a toda tu audiencia que se acerque por allí que vamos a pasar un rellito bueno allí muy bien un abrazo muchas gracias venga un abrazo hasta luego bueno pues Juan Manuel de Cos de Rocío y ahora vamos a pasar a ver si podemos entrar en conversación con Miguel Mollares que también lo teníamos por ahí todavía has hecho los contactos para que nos atendieran y la llamada nos ha llegado en directo la contestación y ahora lo vamos a atender Antonio lo dicho muchos puntos de ventas en Rotas en Sanlúcar en Chipiona también por supuesto los vuelvo a repetir Deportes Recio en Sanlúcar Rota, Barpirri Chipiona, Casa de Mandá Peluquería del Rocío Pienso el Rizo Pienso el Piano Alimentación Antonio Herrera Multicien Juan Vera el sábado el concierto las entradas se retiran ¿cuándo? el viernes por la mañana el viernes o sea que hasta el viernes pueden comprarla ya a partir del sábado pues en la taquilla una hora antes ¿no? tiene que corregir lo de Peluquería del Rocío que es Peluquería Peluquería del Mema ha dicho Peluquería del Rocío Casa de la Hermandad del Rocío y Peluquería del Mema bueno la peluquería es muy rociera también porque el Mema es un tío que se ha criado en el Rocío desde chiquitito la verdad que sí su madre Lichi también pues es una persona muy vinculada a su hermandad del Pina y es la de nosotros a la vez y mucha gente que me decías tú que vienen incluso de puntos lejanos expresamente al concierto igual que pasó el año pasado la verdad que sí viene gente han llamado de Madrid fíjate y de Puerto Real también viene y no hay punto de venta se han enterado en fin la hermana mayor que ya no es hermana mayor María Marijá pues tuvo el año pasado y va a repetir y habrá dado buenos conceptos y que hay también algunas entradas vendidas en Puerto Real si aquí lo primero y está claro que va a repetir todo el mundo que fuimos el año pasado eso es para empezar y ahora pues toda la gente que en agosto el año pasado o sea que no estaba de agosto de vacaciones pues ahora en julio van a aprovechar y lo van a ver además la gente cercana también de la provincia que seguro hay mucha gente que todavía esperan casi el último momento para sacar la entrada ¿me entiendes? pero que como ha dicho bien antes Juan Manuel yo sé que traen ellos un repertorio nuevo un disco nuevo y un popurri nuevo entonces lo que van a escuchar van a ser los ecos de Rocío pero de diferente manera al año pasado pues nos lo va a confirmar otro de los grandes ecos de Rocío el grande Miguel Moyare Miguel buenos días buenos días hombre ¿qué pasa para esto? ¿qué pasa? ¿qué pasa para que chipionero y que es roteño eso verdad? y que es roteño no sí sí de la tierra de la tierra bueno otro añito más ¿no? dos segundos consecutivos estamos deseando de de volver a vivir otra noche inolvidable porque nos hemos acostumbrado a al aroma de ahí de que deja actuar en en ese patio y la verdad es que nos gusta volver ¿no? nos gusta este año nos hemos llevado una temporada barajando del triángulo nuestro siempre procuramos alternar este año aquí otro año en Sanluca otro año y bueno hemos otra vez apostado por por chipiona porque nos hemos llevado bonitos recuerdos de de las noches que se han vivido ahí y entonces cuando Antonio nos propuso la hermandad nos propuso cambiar la fecha para que como bien está diciendo la gente de julio también pudiera pues estamos súper súper contentos de volver en los sitios donde vas a cantar y repites cantas y repites cantas llega un día que que hay algo que te dice esa misma noche allí que que te da la impresión de que estás viviendo lo mismo que el año anterior cuando ocurre eso ya tienes que cortar volvemos a chipiona porque no nos hemos hartado de chipiona todavía ahí hicimos los primeros conciertos con la hermandad del piná tenemos muy grandes amigos ahí en chipiona como todo el mundo tiene amigos porque chipiona es una tierra que quiere y que sabe querer a la gente y venimos con las mismas ganas del día que empezamos traemos un repertorio venimos aunque este año es distinto ya de por sí se incorporan unos temas muy valientes muy sociales como siria o el tema del maltrato el repertorio se cambia en siete o ocho temas pero aparte de eso ya hace unos ya nos tiene chipiona quitado el sueño hace hace unos pocos de 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 conciertos y y cuando estamos esperando cuando vamos en el coche vamos montando preparando cositas frescas cositas que hace mucho tiempo que no hacemos detallitos que tenemos también que son sorpresas y para eso hay que para eso hay que esta noche y si no como me decía a mí la la chica mía cuando me tenía preparado un regalo de cualquier tontería y yo por meterme con ella le decía holi pero que es lo que como y me decía si te lo digo ya no es una sorpresa entonces esto hay que esperar hay que esperar y la verdad la gente que vaya la disfrutará porque vamos a hacer cositas vamos a tener detallitos hace un poco tiempo que hemos estado con lo del pregón y tenemos cosas escritas que ese día se cantaron allí que son de chipiona y para chipiona única únicamente y para toda la vida y haremos pinceladitas de estaremos a gusto estaremos a gusto como el que está en una barbacoa sin perder el señorío y la cosa que hay que procurar siempre de mantener lo arte en la situación es que es lo que tiene por lo menos lo que vimos el año pasado en el concierto de Código de Rocío y lo que ellos han demostrado aquí en chipiona y supongo que en otros muchos sitios también pero aquí no sé de forma especial es lo que tú acabas de decir Miguel aparte de escuchar bueno pues las voces magníficas de vosotros de los cuatro aparte de escuchar las letras y de escuchar la buena música de tus músicos lo más importante es que hacéis como una especie de eso de convivencia con la gente con el público como si estuviéramos en una barbacoa en un campo y unas anécdotas y unas cosas y unos cantecitos estos improvisados y entonces hace que el público se lo pase aparte bien que el público no puede ir allí nada más que a llevarse dos horas sentado o tres que termina como las sillas sean de estas de plástico termina con el culo como una tostada la gente tiene que ir allí hay que moverla hay que a lo largo de mucho tiempo hemos aprendido muchas cosas de de nuestros maestros y hemos aprendido muchas cosas de de los chiquillos de la gente que ha venido empujando son treinta y tantos años que te permiten jugar con ese poquito de ventaja entonces ahí todos sacamos a la gente a bailar hacemos que la gente participe haciendo coros y haciendo cosas entonces cuando te das cuenta están pasadas las horas te vas para tu casa super a gusto y te llevas todo el año como los rocieros esperando que llegue el coge rocío a Sepiona y otra vez ha pasado otro rato inolvidable aquí no hay más secreto ni hay es lo único que hay y es lo que intentamos así es pues te va a saludar el hermano mayor que lo tenga aquí al lado que yo pare hombre pare que pasa esa sevillanita que tú sacaste este año el camino la traerá por lo menos en el popurrí la izquierda lo primero que tú cantaste ¿no? tú la han sallado con esa gente la de los zaparrones nos la traemos preparada pero si tú quieres que te la cante tú la metes en el popurrí todo ese alemán no ya sabes que añito de agua Dios mío aunque año pero pasamos un ratito también bueno el día que fuimos ¿verdad? a la visita aquella que tuviste el gusto y viviste año pare sí sí fue muy bonito fue muy bonito hubo estampas que no me las esperaba yo que fueran no me sorprendió tanto como te dije la parte del final pero tú sabes que la gente de Rota Sipiona y eso tenemos un piná y más o menos aquello puede ser un trocito de piná como el nuestro pero luego hubo el humedad que tan inmensamente que se pierde la vista yo no me hacía la idea de que aquello fuera así me sorprendió el cerro que de los ánsares eso parecía que estaba en otro en otro planeta y luego mira yo había ido todos los años dos, tres, cuatro veces al Rocío siempre había entrado por donde mismo pero nunca había visto la perspectiva aquella de lo que es el Rocío y las ermitas entrar por allí por el lado aquel donde están los caballos todo aquel lago todo aquello eso la verdad que me ha marcado fue impresionante eso nada más se puede imaginárselo alguien que haga ese camino y que entre por allí eso fue una vivencia muy única con pinchazos del coche incluido tú ya no lo ha arreglado que yo para que la gente se haga una idea de cómo es Antonio estábamos allí con el coche pinchado en medio de aquella de aquel sitio perdido y le digo Antonio el coche ha pinchado y dice es igual mi hijo tiene en Sipiona un taller que arregla los pinchajes y le digo Antonio pero está en Sipiona pero los rocieros allí aquellos llenaron allí aquellos le pegaron un chapuz y todo arreglado el día fue inolvidable muy bien pues Miguel no queremos molestarte más estaremos el sábado contigo con tus compañeros en el colegio Príncipe Felipe porque da gusto escucharos y por supuesto que siempre habéis estado para Sipiona cada vez que se os ha llamado de hecho el pregón pues todavía guardamos ese gratísimo recuerdo de un pregón magnífico extraordinario del que tenemos muchos momentos mágicos inolvidables emotivos simpáticos de todos el que va a ver a eco ya sabe sale riendo llorando cantando bailando y eso bueno pues agradece que hayáis elegido Sipiona como el punto único de esta provincia de Cádiz en este verano 2016 así que muchísimas gracias muchísima suerte y nos vemos allí el sábado tú quieres decir algo Antonio no nada el sábado nos veremos ahí y nosotros nos pare ahí nos vemos y aunque el sitio es el mismo aunque los ecos son los mismos pero yo guardo siempre y con esto termino un 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 sabalito un sabalito malito que le pregunté un día porque cada vez que vamos para la zona que ya es el bien a veces no todas las noces pero todas las noces una atrás de otra y un día le eché el brazo por lo harto y le digo no te no te aburres de ver todas las noces lo mismo y yo un poco por meterme con ella sanamente y él con su lengua trabada me dijo eco de rocío nunca es igual me quedé con me dejó me marcó aquello el co de rocío nunca es igual decía que lo veías cada noche y era distinto un día del otro y es lo que volviendo al principio de lo que estábamos hablando las ilusiones son las mismas de siempre y estoy seguro que pasaremos una noche inolvidable otra vez con los con los que vinieron el año pasado y ahora dos años con los nuevos será el final va a ser roroso como decía la canatera ellos se encuentran aquí como vamos como en su casa y eso se nota lo nota el público y se nota en el escenario y yo que ustedes pues bueno no me perdería ni mucho menos esta actuación porque ya les digo que va a salir todo el mundo contento como fue el año pasado y además esto es como lo que tú has dicho antes que te dijo este chaval pues eco de rocío es como el camino de rocío todos los años están pero siempre es diferente es diferente es diferente total de más de hecho este año en el racing que hace aquí Juan Carlos habéis sido los premiados en dos ocasiones efectivamente mejor sevillana y mejor sevillana rociera que queda pendiente entregar ese trofeo todavía a ellos pero ahora en verano están que no paran a ver si no sé en septiembre encontramos un hueco ¿no? ahora estamos a tope que van atrás de nosotros todo el verano los chavales del programa este de Canar Sur de la sevillana que ha salido pero ya me lo pilló es que no es que no tenemos un sábado libre hasta ya hasta casi que acabe septiembre por ahí claro bueno nosotros tendremos tendremos oportunidad en septiembre octubre si hace falta en noviembre o comiéndonos los polvorones de hacer la entrega a eco del rocío de ese doble galardón otorgado aquí en la emisora de Radio Chipiona por nuestra audiencia que os quiere tanto un abrazo muy grande Miguel y muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a usted y a toda la audiencia vuestra un abrazo y nos vemos el sábado un abrazo venga allí lo espero